El espectáculo musical Akuna Matata, a cargo de Jóvenes Cantadores, abrirá este domingo la programación del II Festival de Teatro Infantil de la Villa de Ingenio. La carpa de la Plaza de la Candelaria acogerá a las 7 de la tarde esta actividad gratuita que ofrece el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Festejos para el disfrute de las familias ingenienses en estas fechas navideñas. Jóvenes Cantadores trae a Ingenio esta propuesta que plantea un viaje por un mundo de magia, sueños y fantasías. Akuna Matata evoca películas y personajes de animación a través de versiones de conocidas bandas sonoras transmisoras de aventura, alegría, nostalgia, amor, perdón y toda una suma de buenos valores. El aforo máximo permitido es de 700 personas, recomendándose desde la organización acudir con antelación para tener asiento. Se contará con espacios reservados para personas con movilidad reducida y servicio de acomodación.